Y en otras noticias, hoy 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Las autoridades de Salud del Valle han emitido una alerta ante el incremento de estos casos. Se estima que antes de la pandemia alrededor del 12% de las personas podrían llegar a sufrir episodios de depresión en la vida. Sin embargo, esta cifra incrementó en los últimos dos años. Tan solo durante el 2022, el hospital psiquiátrico atendió a 2.055 pacientes con diagnóstico en depresión. Y ahora, en el periodo pospandemia, uno ve que hay unas consultas mucho más frecuentes, no solo por depresión, sino por ansiedad, que es muy ligado a la depresión. La depresión, primero que todo, es una enfermedad, porque digamos que coloquialmente hablamos de estar deprimido como si fuera un estado de ánimo, pero la depresión es estar triste por un periodo de tiempo de alrededor de dos semanas. Villamarín añadió que es una enfermedad silenciosa, por lo que insistió que ante cualquier anomalía en los comportamientos de una persona por más de 15 días, es necesario acudir al médico de manera inmediata.